Ya, ¿cómo? Según este man, la tasa Tabasco 2 es mejor. Yo prefiero la B.L. Que también te nos vale bien. Nos vale bien, igual. Igual sabemos que vamos a recibir puntos negativos desde... En YouTube. Y seguramente a nuestros padres... Por borrachos. Por borrachos, la policía. Ahí te fue como 5, loco. Ya. Mezclamos el... La joya, el interpone, el PCI. Sopa. El FLI. Están los mafiosos que saben que estar ahí en la zona. El hermano de mi hermano. Por las anteriores filmaciones, yo tengo en este celular. Y procedemos de charla. Con cuidado. No te hagas porque... Si cachas, no se santa Spoon. Es por nuestro carado. Es quietito. Una vez me dieron... Estoy en la focha. Había uno ahí, loco. Así grandote. Parecía niño de pavo, loco. No sabía nada de alcohol. Niño de pavo. Era saladazo, loco. Picante. Comino. Le pusieron... Hasta pimientos, por eso. Epa. Papá, ¿qué pasó? ¿Se puede ver a todos los que besan? Tenemos nuestra michelada al etilo JJ. Pipo.